Información de la Megalópolis Ya estamos de regreso, 8.45 de la mañana y vámonos con más información. Médicos veterinarios, biólogos y cuidadores de animales del zoológico Los Coyotes en la Ciudad de México lograron rehabilitar exitosamente a una hembra de coyote que fue rescatada por personal de la Brigada de Vigilancia Animal. Esto ya lo informó la Secretaría del Medio Ambiente. Vamos ahora con el Estado de México. Los casos de acoso escolar siguen aumentando en México y en esta ocasión tuvo lugar en el municipio de Texcoco. En el Estado de México, donde una agresión hacia una menor de edad quedó captada en video y es que a través de redes sociales se dio a conocer una grabación en la que se muestra a una alumna siendo arrastrada en el piso por unas compañeras de clase quienes la jalan del cabello mientras otras observan. Vamos ahora con Morelos. En Cuernavaca, una enfermera de la clínica de cirugía plástica Samper murió al intentar realizarse ella misma una liposucción. Esto sin supervisión del médico encargado. ¿Cómo? ¿Ella sí? Sí, Jaime intentó hacerse una liposucción pero sin tener supervisión de ningún médico y pues falleció. Vaya situación. Sí, la verdad es un caso grave que se da cuando, no sé, yo creo que ella creyó que era fácil hacer esta intervención sola y perdió la vida. Híjole, qué fuerte. Pero bueno, les estaremos informando sobre... Esto es Morelos, ¿verdad? Ajá, en Cuernavaca, sobre esto, pues a lo largo de la semana que existan más detalles dentro de la investigación. En Puebla, cámaras de vigilancia captaron el rostro de dos presuntos asaltantes a un transeúnte, esto en la colonia José María Morelos y Pavón, cerca de Plaza San Pedro, y es que un varón fue despojado de su cartera y celular a plena luz del día. En Hidalgo, durante un operativo policial, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lograron asegurar más de 12 mil litros de huachicol, 15 vehículos, dos armas largas y otras sustancias, esto en el municipio de Ajacuba. Vamos ahora con Querétaro. Durante la Semana Santa y Semana de Pascua, la Secretaría de Gobierno del Municipio del Estado implementará un operativo de inspección para procurar que las actividades comerciales se lleven a cabo dentro del marco legal. Y por último, Tlaxcala, en febrero pasado, pues el Estado nuevamente se posicionó como la entidad más segura del país, después de algunos meses en los que Yucatán fue el Estado con el menor número de delitos en México. Hasta aquí la información de Las Megas.